Siento por ti Una dulce ternura Tengo por ti Mi cuota de locura Tanto pasó Y sin darme yo cuenta dejé Que las alas del cielo también Jugarán con los dos Sobrevivir A tanta burocracia Hace pensar En tamaña desgracia Fue sin querer Que por un inocente sentir Decretaste que tu corazón No debía seguir Fue sin querer Que por un inocente sentir Decretaste que tu corazón No debía seguir Como lo que hará Un enorme anda viaje Y resistir Luchando con coraje Si dando amor Que es remedio infalible y total Hasta hoy Tanta angustia Y dolor Si da sos vos Una marca que el diablo Una marca que el diablo Una marca que el diablo Te lo dejó En las alas del ángel Aquel Que conmigo Soñó Siento por ti 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 Siento por ti